Te extraño mucho, cariño. ¿Por qué no vienes a visitarme? Oh, sí, yo también. No veo la hora de volver a verte. Estaré allí en unos minutos. De acuerdo, te espero. Muy pronto estaremos juntos, hermosa. Muy bien, solo tengo que subir a este tren. Adam, eres tú. Al fin llegaste. Te estaba esperando. No puedo creer que hayas hecho esto, Adam. ¿Cómo pudiste engañarme así? Estoy enamorado de ella. Ya no te quiero. Ella es mucho mejor que tú. Mamá, papá, ¿por qué están discutiendo de nuevo? ¿No pueden llevarse bien? Me voy de aquí ahora mismo. ¡No! ¡Mami se fue! ¿Qué haremos ahora sin mami? Tranquila, Sabrina. Tranquila. Ya cálmate. Simplemente daremos vuelta a la página. No la necesitamos. ¡Tostados para el desayuno! ¡Mi favorito! Deja de interponerte en mi camino, Sabrina. Hola, cariño. Sí, sí. Te llamaré en un rato. ¡Ah! Veo que no me dejaste nada para desayunar, ¿eh? ¡Oh! Lo siento, papi. Me voy. Llegaré tarde a la escuela. ¡Ah! Los niños son una tarea tan pesada. ¡Hola! Al fin me llamas. ¡Ah! Te extraño mucho, cariño. ¿Por qué no vienes a visitarme entonces? ¡Ah! Sí, estaré ahí en un rato. De acuerdo. Te espero. ¡Ah! Simplemente. Estamos hechos el uno para el otro. ¡Sabrina! Llegaste tarde a clase. Una vez más. ¡Ah! Lo siento. No volverá a suceder. Muy bien. Continuemos con la clase. ¿Quién quiere resolver el siguiente problema? ¡Uf! Hoy sí que fue un día difícil. Bueno, ya es hora de volver a casa. ¡Papá! ¡Papá! ¡Estoy en casa! ¡Papá! ¿Papá? ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Qué extraño! Parece que él no está. Muy bien. Ahora solo tengo que subir a este metro y viajar rumbo a mi nueva vida. ¡Allí voy! Cariño, al fin llegaste. Tenía muchas ganas de verte. Aquí estoy, hermosa. Yo también tenía muchas ganas de verte. Escucha. Quiero preguntarte algo. Sí, seguro. Dime. ¿Quieres casarte conmigo? ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Claro que sí! He estado esperando este momento toda mi vida. ¡Ah! ¡Este es el mejor momento de mi vida! ¿Entonces cómo me veo? Te ves increíble, cariño. Muy guapo. ¿Y yo? ¡Oh! ¡Tú también te ves increíble! ¿Estás lista? ¡Sí! Estoy lista. ¡Estaremos juntos hasta que la muerte nos separe! ¡Ah! ¡Te amo, Adam! ¡Te amo, Ana! ¡Sabrina! ¡Te presento a Ana! ¡Ella será tu nueva madre! ¡Ah! ¡Ella se ve un poco rara! ¡Espero que no sea muy mala! ¡Hola, cariño! Estoy segura que vamos a llevarnos muy bien. ¡Mira, Sabrina! ¡Ordené pizza! ¡Sé que es tu comida favorita! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Muchas gracias, mamá! ¡Me alegro que te guste! Bueno, comeré un poco y luego me iré a hacer mi tarea. ¡Mira, cariño! ¡Te compré un poco de leche también! ¡Guau! ¡Esa es mi favorita! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Estoy un poco cansada! ¡Hoy fue un día agotador en la escuela! ¡Ah! ¡Entonces, ¿por qué no te vas a la cama? ¡Yo te leeré un cuento antes de dormir! ¡Oh! ¿Dónde estará Adam? ¿Estará en el trabajo aún? ¡Lo llamaré! ¡Ah! ¿Quién te llama? ¡Nadie! ¡Nadie importante! Bueno, ¿qué te parece este vestido? Creo que te queda increíble. ¡Cómpralo! ¡Yo te lo pago! Bueno, supongo que estará ocupado. Hablaré con él mañana. ¡Adiós, mamá Ana! ¡Ya me voy a la escuela! ¡Adiós, cariño! ¿Guardaste el almuerzo que te empaqué? ¡Sí, mamá Ana! Muy bien. Te recogeré en la escuela por la tarde para llevarte a tus clases de danzas, ¿de acuerdo? ¡Sí, mamá! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Apresúrate! ¡No quiero que llegues tarde otra vez! ¡Adiós, mamá! ¡Te quiero! ¡Oh! ¡Yo también te quiero! ¡Hola, Ana! ¿Dónde demonios estabas, Adam? ¡Estaba tan preocupada por ti! ¡Ah! ¡Sabes que trabajo mucho! ¡Solo apártate de mi camino! ¡Estoy cansado! ¡Ah! Bueno, al menos él está bien. ¡Vamos, Sabrina! ¡Puedes hacerlo! ¡Yo estaré aquí animándote! ¡Bueno, Sabrina! ¡Comencemos! ¡Trata de imitar mis movimientos! ¡Oh! ¡Muy bien, Sabrina! ¡Lo estás haciendo increíble! ¡Sí! ¡Muy bien, Sabrina! ¡Vas muy bien! ¡Muy bien, Sabrina! ¡Tienes talento! Solo tienes que seguir esforzándote y practicando mucho. Estoy segura que con mucha, mucha práctica lograrás ser una bailarina profesional. ¡Oh, Kimberly! ¡Te amo mucho, hermosa! ¿Qué? ¿Papá? ¡Adam! ¡Creo que tienes que dar algunas explicaciones! ¡No puedo creer que me traicionaras así! ¡Oye! ¡Oye! ¡¿Quién eres tú?! ¡Deja a Adam en paz! ¡Él es mío! ¡Tú eres demasiado aburrida para mí, Ana! ¡Kimberly es mucho más joven y divertida! ¡Ah! ¿Así que eso es lo que realmente piensas? ¡Entonces me iré de aquí ahora mismo! ¡Mamá! ¡Por favor! ¡No te vayas! Lamento mucho todo esto, cariño. Pero tienes mi número de teléfono. Espero que podamos volver a encontrarnos algún día. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo creer que esto esté pasando otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ya, niña! ¿Podrías dejar de llorar? ¿Eres tan molesta? ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Tengo tantas cosas que contarte, amiga! ¡Kimberly! ¡Podemos comer ya! ¡Tengo mucha hambre! ¡Ja, ja! ¡Primero ponte a hacer las tareas! ¡Sí, señora! ¡Vamos, Sabrina! ¿Qué te parece si hacemos un concurso de karaoke ahora? ¡No puedo ahora, Kimberly! ¡Tengo que estudiar! ¡Ella sabía que sabía que algún día volvería con sus flores amarillas! ¡Ay, Kimberly! ¡Ya basta! ¡Por favor! ¡Silencio! ¡Necesito estudiar ahora! ¡Tengo un examen importante! ¡Ay, qué niña tan aburrida! ¡Ah! ¡No puedo soportar más esto! ¡Llamaré a mamá! ¡Hola, mamá! ¡Soy yo! ¡Oh, my God! ¡Sabrina! ¡Eres tú, cariño! ¡La nueva esposa de papá! ¡Es insoportable! ¡Ella no me quiere! ¡No me deja estudiar! ¡Y me hace hacer demasiadas tareas! ¡Ah! ¡Entonces deberías venir conmigo, cariño! ¡Sí, mami! ¡Empacaré mis cosas! ¡Y tomaré el metro esta misma noche! ¡Adiós, papá! ¡Me iré para siempre! ¡Nunca más volverás a verme! ¡Deberías haberme cuidado un poco más! ¡A mí y a mamá! ¡No puedes seguir jugando así con las personas! ¡Estoy tan contenta de verte, Sabrina! ¡Te extrañé tanto! ¡Tenía muchas ganas de hablar contigo y de verte! ¡Pero tu padre no me lo permitía! ¡Sí, lo sé, mami! ¡A mí tampoco me permitía hablar contigo! ¡Bueno, Sabrina! ¡De ahora en adelante, esta será tu nueva casa! ¡Espero que te guste, cariño! ¡Empezaremos una nueva vida aquí, juntas, lejos de tu padre! ¡Sí, mami! ¡Es hermosa! ¡Me encanta! ¡Te amo! ¡Pero!